Oh, 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 buenos días, I want you in the morning, cada ese buen día Te veo en la cama, ya sé que es un buen día Me voy a la calle, veo el camino, rapeo un rato, vamos a tomar un buen vino Seguí caminando, paseo ahumada, se acerca ese pato con fea mirada Le dije, pato malo, tu cara no me asusta, tu tajo feo No me gusta, no importa, yo te quiero ver, chiba, chiba, loco Prefiero una mujer, mejor voy a ver a mi bombón rulo Llego a su casa y veo tremendo, digo, eh, culo, ¿qué te está pasando? Las ganas, digo, mire, se te están quitando, tu cara está más flata, tu pelo más largo Hay algo que te pasa y quién te está matando, y yo Wake up, hermano, no te vienes tirado, no puedes hacer daño Mejor ven, vamos a rapear, busquemos al pepino y empecemos a tocar Verde por fuera, roja por dentro, aunque tú no sabes lo que eres Yo sí sé, tú sientes como juega mi lengua en el café Bañado en el cuero, plateado del atardecer Con el corazón de sandía en el fondo de las piezas que les hace nuevo día Más que más que los envía Verde por fuera, roja por dentro, aunque tú no sabes lo que eres Carola, yo, bueno, la verdad es que creo que tienes una voz muy buena y te lo he dicho desde siempre Pero creo que tu gran deficiencia sigue siendo en la parte interpretativa que caes en lugares comunes Y también te lo he dicho siempre Me faltó un poco la cosa urbana que tiene el hip hop y el rap Igual, insisto, tu voz es notable, así que te pongo un 5-5 ¿Cuánto, perdón? 5-5 Un 5-5 A ver, nos vamos a cambiar a este sector del escenario Porque los amigos de producción necesitan instalar 5-5 Ya Don Edgardo Carolina, yo estoy de acuerdo con Jaime en cuanto a tu voz A mí también me gusta tu voz, tu timbre Yo creo que me pareció muy lindo la forma en que manejaste la síncopa Manejaste muy lindo, lo siento bonito Salió a relucir Y considero también que te veías muy simpática Me gusta como te ves Eso me parece Siento una empatía Me parece bien lo que De la forma en que te ves Y por eso te doy un 5,8 5,8 Bien 5,8 No te veo que eres contenta No 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 estoy contenta Amaya A mí me encantó lo que hizo la Carola Yo encuentro que vocalmente De verdad, yo encuentro que vocalmente estuviste súper bien O sea, cantar un rap no es nada de fácil Yo encuentro que estuviste muy bien en el ritmo y todo De corchas muy simpáticas Y jugaste con las cámaras y todo A mí Yo estoy en desacuerdo parece con mis compañeros Porque me gustó mucho Así que yo Te pongo un 7 a ti también